Hasta la clínica Santa Sofía del Pacífico fue trasladado un hombre malherido luego de ser objeto de un atentado sicarial en el barrio Los Pinos. Desafortunadamente se falleció minutos después de ser ingresado a la casa de salud. Esta agresión con arma de fuego ya había sido trasladada al centro asistencial donde llegó sin signos vitales. Inmediatamente procedimos a coordonar la zona, el CTI, quien está de actos urgentes tiene la investigación del caso. Lo que conocimos al momento de llegar al sitio efectivamente un hombre de 27 años que se encontraba en su casa, sale a la esquina comprar presuntamente una tarjeta para llamadas a celular y es abordado por unos sujetos quienes lo agreden con el arma de fuego, lo persiguen por unos metros. Esta persona intenta refugiarse en una casa que se encontraba abierta y los delincuentes ingresan allí y le propinan la muerte al interior de esta residencia. El hombre fue identificado como Alexander Peña Chiquito. Según las investigaciones de las autoridades, la víctima tenía antecedentes. Lo que logramos establecer es que la persona, la víctima, se trataría de un adulto de 27 años. Esta persona tiene antecedentes por hurto. Igualmente, el 4 de noviembre del año inmediatamente anterior, esta persona fue capturada por unidades de la Policía Nacional mientras tenía un porte ilegal de arma de fuego puesta a disposición de autoridad competente y dejada en libertad por el juzgado y dándole medida de detención domiciliaria, no dejándola en libertad, detención domiciliaria y es la persona quien cae víctima de estos sujetos. Las investigaciones se realizan partiendo de las pistas recolectadas en la escena del crimen con el fin de dar a conocer si ese homicidio se trata de un ajuste de cuentas.